Vamos a comenzar la mesa de exposición con Manuel Olivera, a quien le damos una cordial bienvenida y agradecemos que haya venido a acompañarnos. Manuel es director para América Latina del C40, el grupo de 90 ciudades líderes en la lucha contra el cambio climático. Manuel ha liderado la ejecución de proyectos con el Banco Mundial, PNUD y el BID, es licenciado en Biología de la Universidad de los Andes de Bogotá, tiene una maestría en Planificación Ambiental en la Universidad de East Anglia, Gran Bretaña y en Socioeconomía del Desarrollo de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Bueno, Manuel, como sabemos recientemente la comunidad internacional adoptó el Acuerdo de París. En este marco, ¿cuáles son los retos que las ciudades actuales tienen para el cumplimiento de este acuerdo? ¿Qué estrategias diseñadas o implementadas en América Latina son exitosas? Y también no quiero dejar escapar, estamos en un escenario político bastante volátil donde vemos el auge de ciertos sectores políticos que están ganando elecciones, que niegan el cambio climático. ¿Cómo nos enfrentamos a estas complejidades? José Miguel, muchas gracias y primero que todo quiero agradecer a la biblioteca esta amable invitación frente a la cual me siento honradísimo de estar aquí y estar compartiendo con ustedes estos minutos. Vamos a hacer, para poder contestar esa pregunta, vamos a mirar un poco el contexto, el C40. Voy a tocar tres temas fundamentales y empiezo por el C40. El C40 es una organización que tiene unos 11 años de existencia creada por un alcalde, el alcalde de Nueva York, perdón, el alcalde de Londres en su momento, Ken Livingston, quien vio en el tema de cambio climático una amenaza muy importante para su ciudad, juntadores, ciudades, consiguió el apoyo de la Fundación Clinton, luego el alcalde de Nueva York, Bloomberg, Michael Bloomberg, decidió apoyar la organización, estuvo de presidente del alcalde de Río de Janeiro, hoy lo preside la alcaldesa de París, San Hidalgo y tenemos como representante de América Latina, porque hay siete representantes de siete regiones del mundo en estas 90 ciudades, al alcalde Mancera de Ciudad de México. Es una organización que representa el 11% de la población, el 25% del Producto Interno Bruto y tiene 12 ciudades en América Latina. Trabajamos fundamentalmente alrededor del tema de cambio climático apoyando a las ciudades con unas 17 redes y varios programas, no me voy a detener en eso. Voy a mirar lo que estamos haciendo en prioridad con respecto al Acuerdo de París, que viene del 2015. Nosotros hicimos un trabajo de investigación donde surgió la evidencia de que efectivamente o hacemos algo en forma muy rápido o vamos a tener serios problemas hacia el futuro. Así que este trabajo que se llama Fecha Límite 2020 se convirtió en la línea de trabajo para las ciudades del C40. Claramente el problema y las oportunidades que se dan en las ciudades difieren de donde estén localizadas. Traigo a comparación es la ciudad de Nueva York y la ciudad de México. En la ciudad de Nueva York la mayor parte de generación de emisiones de gases con efecto invernadero está en las edificaciones, en básicamente emisiones estacionarias. Mientras que en Ciudad de México el transporte es fundamental y eso sucede en la mayor parte del mundo menos desarrollado económicamente, particularmente también en América Latina. Hicimos una investigación donde vemos cómo es posible acelerar la caída de emisiones de todas las ciudades y encontramos que en el caso de Santiago hay una posibilidad de bajar rápidamente, de evitar que se produzca un pico muy lejano de crecimiento de emisiones para luego bajar. Y tenemos claro que los próximos cuatro años son fundamentales, aparte del trabajo que se tiene que hacer en forma rápida en muchos frentes en todas las ciudades. Hay ya digamos un presupuesto máximo para gastar en términos de emisiones. Lo hemos encontrado, lo hemos calculado para las ciudades del C40 y pensamos que si cada una de las ciudades hace su tarea vamos a evitar llegar a lo que vemos en la gráfica de mano izquierda mía, de mano derecha de ustedes, que es básicamente el crecimiento de emisiones incontenido si siguen las cosas como van. Para mirar el contexto de Santiago vemos que se emiten aproximadamente unos 20 millones de toneladas de CO2 equivalente en la región. ¿Esto qué significa? Que tenemos que llegar a un máximo de emisiones de unas 300 millones de toneladas y si las cosas siguen como van lo más probable es que van a ser más del doble al año 2050. No solamente 690 millones de toneladas, pero lo más grave es que no vamos a llegar al 1.5 grados centígrados del Acuerdo de París y es allá donde estamos buscando llegar. Y no es un tema solamente de Santiago, es un tema de todas las ciudades. Hemos hecho este cálculo y pensamos y hemos llegado a la conclusión de que todas las ciudades en conjunto tienen que llegar a cumplir con este presupuesto, con esta disponibilidad de emisiones, porque las emisiones no las vamos a cortar de un día para otro. Si bien es cierto que las ciudades del C40 tienen la posibilidad de emitir hasta cierto volumen de toneladas, si las cosas siguen como van, vamos a consumir toda la disponibilidad, el margen de maniobra que tiene el resto del mundo en estas ciudades del C40. Eso significa que hay que romper esa barrera, romper esa tendencia y bajar aceleradamente la curva. Hay que bajar la curva de aquí al año 2050, pero los cuatro años siguientes son cruciales para poder bajar. Las emisiones que hoy en promedio están alrededor de 9 toneladas por persona al año a 3, máximo 3 toneladas por persona al año en promedio entre todas las ciudades. Es un reto formidable, pero tenemos claro que si todas las ciudades de más de 100 mil habitantes hicieran la tarea que estamos invitando a hacer, no solamente las ciudades de C40, sino estas ciudades, podríamos cumplir con el 40% de lo que se necesita en términos de aporte para cumplir con la meta de París, para lograr que la temperatura no se suba más de 1.5 grados centígrados y definitivamente no vaya más allá de 2 grados centígrados. Tenemos una serie de áreas urgentes. Por supuesto, todos estamos trabajando hacia la construcción de resiliencia, que es, digamos, la esencia de una ciudad sostenible. Hay dos componentes que a nosotros nos priorizan, el tema de mitigación y el tema de adaptación, pero necesitamos trabajar y tener más de 125%, 125% más acciones de lo que están haciendo las ciudades en la mitad del tiempo. Nosotros estamos alineados con la definición de resiliencia, de 100 ciudades resilientes, que está presente en Santiago y hacemos una alianza de trabajo con ellos para poder fortalecer esquemas como el de Río de Janeiro, que está previendo tener una celebración de su nivel de resiliencia muy avanzado cuando cumpla sus 500 años y no es la única ciudad que está haciendo eso. Tenemos ya numerosas ciudades que están haciendo la tarea y en el caso de Quito, pues, están involucrando también a la ciudadanía. La ciudad está involucrando a la ciudadanía para hacer seguimiento a sus emisiones y para estimularlo en la reducción de esas emisiones dentro de un proceso de planificación en el que está bastante avanzada la ciudad. Hay que trabajar en planificación urbana, aunque no parezca tan prioritario en algunos casos, pues hay que tomar una decisión sobre cómo es que queremos las ciudades dentro de 100, 200, 300 años, porque lo que nosotros heredemos mal construido seguirá así por mucho tiempo o costará enormes cantidades de dinero cambiarlo, que no lo tenemos ahora, no lo vamos a tener después, pero si se toman las decisiones adecuadas podemos cambiar el rumbo en forma oportuna. Esta es una gráfica que seguramente muchos de ustedes conocen, pero la pregunta es ¿queremos ser como Atlanta o queremos ser como Barcelona o un intermedio o algo muy eficiente desde el punto de vista de ciudad? En las ciudades de C40 hay una gran cantidad de ejemplos ya caminando, entre otros, de transformación de áreas deprimidas, de áreas que han sido abandonadas, porque típicamente muchas se van abandonando y va quedando en propiedad de nadie, precisamente porque no eran el modelo ideal de espacio para convivir con las actividades productivas o simplemente porque los modelos de especulación no ayudan a que esas áreas tengan una revitalización acelerada. Pero lo hace Londres, lo hace Estocolmo, lo hace París, pero también lo hace Río Janeiro, lo hace Sao Pablo, lo hacen muchas ciudades que ven un enorme número de oportunidades en la revitalización de sus áreas, en estrategias para incrementar hasta un nivel humano la densidad, mirando que el área que se está transformando tenga como prioridad del ser humano y en particular los niños. Entonces, tenemos muchos ejemplos de un sitio a otro. Incluso en China se están haciendo esfuerzos muy grandes para reorientar el modelo de urbanización, dejando o dando prioridad a grandes espacios verdes, alturas no como las que veíamos anteriormente, de tuburización vertical en algunos casos, sino cambiando ese modelo hacia algo como, por ejemplo, lo está haciendo también Ho Chi Minh, que aprende de las ciudades y ese es uno de los valores que nosotros ofrecemos en el C40, que unas aprenden de otras. Entonces, Amsterdam se sienta, perdón, en este caso Rotterdam se sienta con la ciudad Ho Chi Minh y diseña un modelo resiliente para empezar a transformar la ciudad en unas áreas bastante deprimidas, pero hay que comenzar algún día porque lo que no se comienza jamás se va a terminar. En materia de transporte, el mensaje está muy claro, el transporte será eléctrico o mejor aún, cero emisiones, más rápido de lo que uno se imagina, será cero emisiones. Todavía hay economistas que dicen que eso es muy caro, por supuesto, porque las emisiones y el transporte como lo conocemos normalmente a base de combustibles fósiles está subsidiado por los muertos. Entonces, pues, Bogotá aporta 3.200 muertos, México aporta 2.200 muertos y así sucesivamente hasta los 12.500 millones de muertos que aporta cada año el mundo, gracias a los problemas de contaminación por partículas, gracias a los combustibles diésel. Entonces, perdón, todo el sistema de transporte, en particular la contaminación, está subsidiado por los muertos que pareciera que en los modelos económicos no tienen ninguna importancia. Nuestro objetivo es que en 10 años el 75% de las buses sean eléctricos, es decir, cero emisiones. Y el transporte en superficie, como decía un antiguo acá de Curitiba, será en ruedas y será cero emisiones. Así es que esto lo estamos moviendo con modelos diferentes a los convencionales, con modelos diferentes a los del operador hace de todo, que compren, los que deben comprar, no los operadores, que el dueño, el proveedor de los buses esté metido en el problema. Pero esto pasa por el modelo de compartir las experiencias, no hay mejores unas que otras o la experiencia perfecta, eso no existe. Sin embargo, los ejemplos y especialmente los malos ejemplos son muy útiles para que otros no lo repitan. De todas maneras, hemos mostrado a base de ejemplos y a base de ejemplos también de modelación económica que es posible fortalecer el transporte en bicicleta, transformar las luminarias públicas con el fin de tener menores consumos. En fin, hay modelos que están funcionando mejor en unas ciudades que en otras, pero la línea es muy parecida en todos los casos. Incluso la línea de energía, volver más eficientes las ciudades en términos energéticos y progresivamente más independientes de las redes de generación eléctrica, sobre todo cuando esta red no es suficientemente limpia, son modelos que se están dando y se están expandiendo a partir de competencia entre grupos de edificaciones, grupos de usuarios y demás que terminan logrando generación distribuida, generación local, uso eficiente de la energía y transformación de las edificaciones para hacerlas eficientes. Todo esto gira alrededor de otro paradigma y es que hay que empezar a romper la idea de que yo consumo aquí, tiro allá, alguien produce y es una cadena básicamente lineal. Hay que cerrar el ciclo. Ok, muchas gracias Manuel. Quería interrumpir la mitad de una frase, ¿quieres terminar algo? El ciclo se puede cerrar, está demostrado, el agua se puede cerrar y los residuos también se pueden cerrar. Yo estaba esperando la mención del semáforo en rojo, pero ya termino aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!